En nombre de Frida, que somos Mariles y yo, no soy yo solamente, por un tema familiar Mariles no puede estar, pero bueno, en nombre de las dos, ya finalizando, no solo valga la redundancia la venta final, sino por el momento la actividad comercial, agradeciendo de todo corazón a toda la gente, a todas nuestras clientas, realmente hemos tenido una respuesta inesperada, sobre todo por estos tiempos. También es cierto de que lo que ofrecimos siempre fueron nuestros productos que fueron de excelente calidad, no hubo una persona que nos diga que realmente nunca han tenido un problema, nunca por la calidad, por el precio, y bueno, contentas desde ese punto de vista, porque nos vimos sorprendidos por el volumen de gente y porque también, bueno, tratamos de darle la facilidad a la gente de poder pagar con las tarjetas locales, eso también hizo que la venta se incrementara, porque bueno, por ahí, en este momento es complicado querer comprar mucho y sin cuotas, y bueno, pudimos darle esa facilidad, así que bueno, muy contentas y satisfechas por el resultado. Claro, porque tenemos que hablar que fue una venta final a precios de hasta el 60% menos, con algunos descuentos de contado efectivo que vemos que se están haciendo y también con venta de tarjetas locales, realmente es muy notorio el precio barato, que se consiguen prendas realmente increíbles. Sí, realmente los primeros días nos vimos muy sorprendidas, porque bueno, la gente no sabía lo de las tarjetas, entonces por ahí a lo mejor venía con algo justo para comprarse algo económico, no económico, sino con mucho descuento, como vos decís, a muy buen precio, pero cuando veía que teníamos la posibilidad de las tarjetas, ahí es como que incrementaba la compra, que bueno, que a partir de hoy, ya con las imágenes que tomaste Rocío, seguramente después la gente va a ver que ya ahora sí tenemos muy discontinuado todo, quedan, quedan muchas cosas todavía, por ejemplo, quedan muchos corpiños de talle grande, que nosotros tenemos muchas clientas con ese talle, quedan remeras, mangas largas, bueno, pijamas, estamos ahí medio escasos, porque eso se fueron también, pero bueno, decidimos con Mariles que estos últimos tres días, que ya es final, 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 y con esto que nos queda, pero que está bueno que vengan a ver y a revolver un poco, que es lo que nos gusta a todos, vamos a seguir con las tarjetas como lo hicimos, con ese precio realmente, que era de verdad, porque por ahí no nos creían que iba a ser tan barato, y después se vieron sorprendidas que realmente en este momento pagar una remera sublimada de invierno, 1.500 pesos, pagar un corpiño de marca, 800, 900 pesos, sorprendió, digamos, y sí, pasó que se llevó, las medias ni hablar, medias, boxers, se llevaban de a 3, de a 5, entonces, bueno, decidimos que estos últimos tres días, dado que está un poco discontinuado todo, y ya para terminar de agradecer de alguna manera, por supuesto que vamos a seguir con las tarjetas locales, pero al contado efectivo le vamos a adicionar un 20% de descuento, que es mucho, realmente es mucho, si haces una compra de 5.000 pesos, es 1.000 pesos menos, que no lo estábamos haciendo antes, porque antes era todo igual, porque ya los precios están rebajados, pero bueno, al no contar ahora con tanta mercadería, podemos darnos ese permiso, digamos, y transmitírselo, y trasladárselo a la gente. ¿Hasta cuándo van a estar Patricia, aquí en el local, realizando esta venta final? Bueno, vamos a estar hasta, queda muy poquito, queda el día de hoy, mañana, y el sábado, por la mañana y por la tarde, y bueno, y ahí ya después, se termina. Bueno, realmente fueron años aquí en la ciudad, seguramente muy agradecida a la gente con ustedes, por su atención, también de vorágine, en el anterior local comercial, con la mudanza, también aquí, siempre incorporando cosas nuevas, siempre tratando de moverse entre lo que el cliente quería, y la buena calidad, así que seguramente los clientes muy agradecidos con su atención, y es un agradecimiento recíproco por todos estos años. Sí, absolutamente, la verdad es que emocionaba ver algunas señoras que nos decían que, bueno, que les daba pena que nos fuéramos, porque nosotros centramos mucho nuestras compras, en aquellas personas que por ahí no conseguían algo lindo para su talle, por ahí los talles más grandes, siempre fue bastante más complicado conseguir cosas lindas a buen precio, y por suerte lo pudimos lograr, también con los talles, digamos, más pequeños, pero nos sorprendió mucho, la gente nos agradeció mucho, le da mucha pena que nos vayamos, a nosotros también, en realidad lo que le queremos decir primero, que es muchas gracias, porque a lo largo de estos cuatro años, fuimos creciendo, que es lo más importante, fuimos de menos para más, quiero dejar aclarado, por cualquier eventualidad, que realmente nosotros nos vamos por una decisión de vida, que tomamos con Marilés, bueno, la vida tiene ciclos, nosotros las dos somos oriundas de San Carlos, pero todos saben que no vivimos en San Carlos, y bueno, hay veces que la vida se va modificando de tal manera, que creemos que en este momento, por lo menos por ahí, queda la puerta abierta, porque la verdad es que tuvimos tantos pedidos, de que nos quedemos, que por ahí lo vamos a pensar para más adelante, pero en este momento, creemos que es la mejor decisión para ambas, para nuestra vida personal, pero nos vamos, no quiero pecar de soberbia, pero creo que nos vamos por la puerta grande, que es lo más importante, nos vamos cargando nuestra honestidad, nuestro respeto por el cliente, y nuestra amistad de tanta gente nueva, que hemos encontrado, porque si bien éramos de acá, hemos conocido otra gente, que ya no era de nuestra generación, así que bueno, tenemos digamos esa mezcla, de alegría, emoción, como dirían los brasileños, medio saudade, una cosa así, es como que uno le hace algo adentro, pero bueno, estamos convencidas de que es lo mejor, pero sobre todo estamos contentas, porque nos ha sorprendido la respuesta de la gente, no solo de ahora, sino desde un principio, porque Frida, como te dije, fue creciendo, nosotros empezamos en San Martín, también eso es importante, poniendo en valor, una esquina que realmente era icónica en la ciudad, agradeciendo a su dueña también, que en su momento confió en nosotros, y bueno, empezamos con muy poquito, y con muchas esperanzas, y bueno, todo eso se vio superado, gracias a la gente. Bueno Patricia, realmente muchos éxitos en lo que viene, y seguramente sea un hasta luego. Sí, sí, muchas gracias a ustedes, a vos, Rocío, a Freddy, a todos los chicos del cable, que siempre que los llamamos, porque, o, porque a veces había poca venta, y necesitábamos, este, promocionar algo, o, bueno, han pasado muchas cosas, el evento solidario, nos llevamos muchas cosas, muchas cosas lindas, porque el evento solidario también, fue algo que nos marcó muchísimo el año pasado, sobre todo en plena pandemia, y bueno, nos vamos con todo eso, que es nuestro mejor capital, así que muchas gracias.